Un total de 4.060 inmigrantes han sido rescatados por la Guardia Costera Italiana en el canal de Sicilia desde el sábado pasado. Solo este martes fueron salvadas 310 personas durante cuatro distintas operaciones en las que participaron unidades navales de la Guardia Costera, la nave militar inglesa Enterprise, además de un barco mercantil enviado a la zona. Todos los migrantes fueron después transbordados a la nave di Cioti, en la que viajaban otras 350 personas rescatadas en tres distintas operaciones. El ministro italiano del Interior, Angelino Alfano, anunció la creación de una fuerza operativa especial que inspeccionará todos los centros de acogida de inmigrantes en Italia, luego de que medios denunciaron las pésimas condiciones en una estructura para solicitantes de asilo en la sureña región de Puglia. Con información de Mario Osorio, Notimex.